Música Dame una miradita, con esos hojasos bellos, brindame una sonrisita, forastera por favor Mi boca se vuelve agua, todo brillo son mis ojos, cuando muy cerca me pasas, regalando tu candor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera, por ti sufro forastera Ven dame tu amor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera, por ti sufro forastera Ven dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, oh, oh Música Dame una miradita, con esos hojasos bellos, brindame una sonrisita, forastera por favor Mi boca se vuelve agua, todo brillo son mis ojos, cuando muy cerca me pasas, regalando tu candor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera, por ti sufro forastera Ven dame tu amor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera, por ti sufro forastera Ven dame tu amor, dame tu amor, pero dame tu amor Yo te quiero forastera, yo te adoro forastera, por ti sufro forastera Ven dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, pero dame tu amor Gracias.